Recordarles que a partir del 25 de marzo el Infonavit lanzó un programa de protección a los acreditados que tuvieron una hipoteca con nosotros, con dos elementos, un seguro de desempleo y una prórroga sin intereses de hasta seis meses para los trabajadores. En el primer caso es para aquellos que lamentablemente en esta contingencia, en esta emergencia sanitaria pierdan su empleo, el Infonavit cubrirá tres meses la hipoteca al 100 por ciento sin copago alguno y aplica para todos los créditos independientemente del año en que lo hayan solicitado. Y en el caso de la prórroga aplica para distintos supuestos laborales, incluyendo aquellas empresas donde el patrón está pagando menos de salario y por lo tanto el trabajador pudiera solicitar un diferimiento de su pago durante tres meses o hasta seis meses. ¿Y esto qué significa? Se congela el saldo que traen, no se cobran intereses, no se devengan intereses en ese periodo y se reactiva tres meses después en las mismas condiciones que lo dejaron. Entonces, esto es muy importante para los distintos supuestos del mercado laboral.